El fuego de la edad, los curiosos del destino El león se ha fijado en un tío guardado Siente los oficiales, mis carazones en la oscuridad Y el vino se da mejor que siempre te encuentro En un poco de la luz, en un plazo de luna En el canto de la treinta, para llamar Mar, 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 mar Ya todos los instrumentos, los guardas se van al mar Mar, mar, mar Ya todos los instrumentos, los guardas se van al mar El vino se ha fijado en un tío guardado Y el vino se ha fijado en un tío guardado El vino se ha fijado en un tío guardado El vino se ha fijado en un tío guardado El vino se ha fijado en un tío guardado El vino se ha fijado en un tío guardado El vino se ha fijado en un tío guardado El vino se ha fijado en un tío guardado El vino se ha fijado en un tío guardado El vino se ha fijado en un tío guardado El vino se ha fijado en un tío guardado El vino se ha fijado en un tío guardado El vino se ha fijado en un tío guardado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!